... ...cuando el viento tu capote... ...y esa Verónica al trote en el toro en el redonde... ...parece la maestranza... ...una academia de danza... ...o un cortijo de jerez... ...no me han hecho una pregunta más complicada en mi vida... ...te lo confieso... ...yo me quedo con... ...Balbino... ...me moja así... ...me mojo... ...bueno en absoluto yo creo que... ...esos estereotipos ya han pasado a la historia... ...y afortunadamente... ...hoy yo creo que nadie cree en que... ...esto ni siquiera pueda plantearse ¿no?... ...bueno yo creo que para que nos tomen... ...en serio fuera de Andalucía... ...lo que tenemos que demostrar es de lo que somos capaces... ...y afortunadamente hoy estamos en todo el mundo... ...y tenemos... ...andaluces que realmente cada día demuestran... ...que son capaces de asumir cualquier reto... ...los acentos... ...a mí me encanta el acento andaluz... ...es más... ...yo defiendo el acento andaluz... ...yo creo que no habría bastante con uno... ...creo que ha sido una persona que... ...ha contribuido mucho al mundo del flamenco... ...y no se le valoró en su justa medida... ...después es verdad que ha sido un personaje público... ...y que nos ha hecho reír a todos... ...y en ese sentido pues ha sido una gran pérdida... ...pero sin lugar a dudas se merece más de uno... ...pues un señorito andaluz... ...no lo sé, yo no conozco a ninguno... ...lo que sí estoy seguro de que durante mucho tiempo... ...pues así se definía aquellas personas que tenían... ...bueno, grandes extensiones de terreno... ...o eran... ...personas con muchísimo dinero... ...y que realmente se dedicaban a vivir... ...más que de sus cargos o de sus... ...no sé, de sus títulos... ...más que de su trabajo ¿no?... ...pero eso también pertenece al pasado... ...pues... ...me costaría la misma vida... ...al final ellos deciden lo que quieren hacer... ...pero yo les recomendaría que no lo hicieran... ...a Sánchez... ...espérate que se me ocurra, dame unos segundos... ...porque tampoco... ...se me ocurre mucho ¿no?... ...pero... ...siendo muy malamente... ...una obra... ... 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